Hoy vamos a buscar el mapa del tesoro y vamos a minar para ver si encontramos diamantes Bueno primero iremos a buscar comida para tener bastante comida Deme un ternero, dame un ternero tu también con la otra Eso Ya están como, ya va tocando día de matanza Manny Vente, vente vaca loca A lista Me gusta más que el que tengo allá Este es bárbara, pilla Bárbara, bárbara Acá hay más vaca, un esqueleto ahí, ahí hay un cole, vamos a darle piso Murió Vamos a matarnos al cole este, vengan Ah, te mató el sol, cacorro Joda, que no le hace daño el sol Muerto por cacorro Joda, mata un animal lejos de estos es más difícil que el puta, pri Está listo, no joda No me dio nada No me dio nada el conejo ese, manny, culé conejo hueso Estos cultivos hay que expandirlos, verdad Hasta allá, hasta acá Pero bueno, aquí tenemos remolacha La remolacha no se come así Ahí tenemos los pescados Miren, miren qué bonito, miren qué bonito Ahora sí nos fuimos, no joda Vamos a explorar Vamos a explorar el mapa del tesoro Aquí está el mapa Vamos a ver por dónde es que vamos Estamos lejos, marica La X marca el lugar Vale Uy, hay mobs aquí Joda, me va a tocar tirar machete antes de dormir, pri Como lo hacíamos Como lo hacíamos en los tiempos de antes Miren, se están dando entre ellos Aprovecha el bug Aprovecha el bug ¿Cómo fue, cole? Eche Uy ¿Qué me tiraron ahí? Un tridente Tridente man, manny Tridente man Se sube, él se sube, ¿no? Estos hueso de puta parten bastante escudo Ojo Joda, ataca rapidísimo, pri Ay Me mató Me mató Me mató Uy, se salió Se salió Se salió a morguea, manny Uy, me partió el escudo, marica Me partió el escudo, cole Tengo que salir corriendo Y hace otro escudo, marica Y no tengo hierro Mira tú Pego, pego Esquivo Esquivo, esquivo Leo mis derechos No tiene ¿Cómo qué? Vamos a ver si lo podemos matar Uy, lo matamos Lo matamos Pero no tiró el tridente Ay, no tiró el tridente Bueno, según el mapa Es derecho, 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 derecho Vamos a buscar el mapa Bueno, mira Entonces voy tirando Antorchitas así Y no me pierdo Ya sé que es para allá Culé perdida Teníamos ese día Vamos a ver qué dice el mapa La X marca el lugar Ay, me han salido Tanta vaina En este mundo Allá está otro ¿A dónde estaba otro ahí? Vale, un cofrecito Mira Vamos a ver qué trae esto Sin miedo Lapis azuli Pepitas de hierro Y lingotes de... Ojito Ojito ¿Qué? ¿Qué es lo que? Vale mía Espérate que te voy a matar Como Legolas Doscientos a casa Bobo Está listo Ya sé dónde está el tesoro Ya sé dónde está el tesoro Manny Eche, eso que se ve allá Que es Si pillan Pa' toditos ahí Háganme una fila ahí ¿Cómo fue? Háganme una fila ahí Ah, se me acabaron las flechas Bueno, espunta espada ¿Cómo fue? Cule mame montaña Prín Acá hay otro biomapilla Cule cascada Manny Mira El propio salto del tigre Prín Ey, aquí está Aquí está, aquí está Manny, aquí está Ven Espérate Vamos a bajarnos de aquí Hacha en mano Yo creo que está aquí Aquí Ah, se metió el agua Y se metió el cole este también No, no quiero que entre agua No quiero que entre agua Vamos a poner aquí tierrita otra vez Epa Uy, hay un delfín Hay un delfín Hay un delfín Mira, se Se metió pa' acá No puede ser Él me guía Él me guía ¿Qué? Vamos, mijo Ven, ven Me echa pa' acá Ven, guíeme Ven Guíame Uy, delfín Llega, ven Uy, mani No me quiere guiar Uy, 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 uy Y esta buena reita ¿Qué le pasa a él? Ábrase mi llave Ábrase ese masoquista Uy, el delfín Me pone a nadar Pero es fino ¿Dónde está? Uy, mani Salte de ahí, mani Echa pa' acá, ven El vale dice que es ahí, mani Y creo que es ahí, ¿verdad? Yo le creo, yo le creo Vamos a acabar Está ahí Mira, mira Está zampado ahí, ven Debe ser aquí, mani Joder, buscando un tesoro Y no lo encuentro, ey Ayúdame, viejo, men El vale está disparado aquí Venlo, eh Será que estar ahí? Puede que esté aquí, ojo Puede que esté aquí Vengo, ya tengo Estoy emocionado Vamos a ver O en estos cuadritos Debe estar No, mani No está aquí Vamos a ver A los alrededores Vale Vamos a encontrar El cofre Ese es la vaina Cole Mani, ya me he comido Media playa, ey Mira, allá pa' abajo No hay más nada, mani Vamos a coger aire Y vamos a darle caña Una vez Ahí, con una cita Si está, mani Uy, hoy sale El alto maire Ey, qué brujería Es esta, ey Qué brujería Es esta Cole se pudo Ahí está Mírenlo, ven Ahí está Señoras y señores El one piece Encontramos el one piece, mani Vamos a ver Qué tiene Está cagado No, joda Uy Uy Uy, si es el one piece Uy, si es el one piece Si es el one piece, mani Uy, momento épico Momento épico Momento épico Joda Esa vaina Qué es Ey Ey Eso qué es Que ahí hay diamante Como para toda mi familia Vamos a botar Toda esta vaina Que no me sirve Y vamos a recoger Lo que está aquí Esto qué es Corazón del mar Mira que hasta pescado Encontramos, ven Ya para arriba Ya para arriba Vamos a recoger Los pescados Espérense Uff Los recuerdos de ella No, joda Ey Los propios recuerdos De ella Ey Ey, mani Ay, yo creo que ya aquí Vamos a dejar este stream, mani Uff Y el responsable